Una caravana sin par, en la cumpleaños de los libros, una postal de Navidad. Mayor Mante, Johnny Michel, el ventivo del estreno, y unos zapatos casados, perfume de camarín, el silencio del teatro. La foto de algún amor, en el marco del espejo, Santa Cecilia y el mago mirándose en el reflejo. El clavo en el escenario, las velas en un rincón, y en un escote profundo, un imperdible balón. Subirnos los ventaños, cuando se va a la función, y renova cada noche, un pacto apaciguador con los demonios internos. Guardando una extraña danza, inclinando la danza, por esta cruel profesión, y como arte del álbum, unas flores amarillas. En un frasco de yogur, completa la marquesina, me briné supersticiosos viajeros sin equipaje. La foto de algún amor, en el marco del estreno, y en el marco del espejo, Santa Cecilia y el mago mirándose en el reflejo. El clavo en el escenario, las velas en un rincón, y en un escote profundo, un imperdible balón. Digo, como arte del álbum, el clavo en el escote profundo, un despedido blanco, y en un escote profundo, un despedido blanco, y en un escote profundo, un despedido blanco. Bériles, supersticiosos, viajeros, sin equipaje, lugar es tiempo completo, artista, solo se nace.